Joven le hace señales a Bukele, y le dice que lo venga a buscar, y en menos de 24 horas ha sido capturado, este sería, Adrián Valencia, alias, El Pichoncito, un joven de la 18, que era quien administraba todo el dinero producto de la extorsión, y utilizaba sus redes sociales para publicar sus lujos y fotos con otros pandilleros haciendo señales, alias El Pichoncito, tenía planeado escapar a Estados Unidos, y días antes se reunió con otros jóvenes pandilleros quienes iban a quedar a cargo del cobro de dinero, y tenían pensado utilizar números de Estados Unidos para no ser descubiertos, pero la policía logró dar con su ubicación, capturándolo por la madrugada el mismo día que se iba a Estados Unidos, al ser intervenido se le encontró una mochila llena de dinero, y una agenda donde habían números telefónicos de todos los negocios de su zona, cuando lo llevaron a fiscalía, alias El Pichoncito estaba muy enojado y empezó a hacer señales dando a entender que él no tenía miedo de ser enviado al SECOT, pero al escuchar cuántos años le darán, ha pedido disculpas y que le den una oportunidad más, ¿qué opinas tú, crees que un proceso por 65 años estaría bien?